El presupuesto participativo ya está en marcha. Los vecinos proponen, los vecinos votan. La municipalidad hace. Acercate y decidí qué obras se van a hacer en tu barrio. Todavía estás a tiempo. Averigua cuándo es la próxima asamblea. Comunicate al 0800-999-8324 o entrá a presupuestoparticipativolacosta.blogspot.com Participá, que juntos vamos a hacer un partido de la costa mejor. Municipalidad de la Costa